Antes de hacerle mi pregunta, quería pedirle un favor. La semana pasada que el presidente estuvo hablando de que el cubrebocas no tenía base científica como un apoyo en este asunto de la epidemia, la verdad es que me sorprendí y busqué en internet un apoyo y traigo aquí cuatro estudios impresos, quería ver si usted y el secretario me pueden hacer favor de leerlos y en su caso comunicarle el contenido al señor presidente. Y el favor no es para mí, el favor realmente es para los mexicanos, porque creo que ya tenemos suficientes toneladas de papel escrito con el único propósito de explicar que el cubrebocas sí sirve para algo. Entonces, me gustaría entregarle este asunto. No se preocupe, ahorita páseselo a los compañeros. Páseselo. Y si no, imprima. Generalmente ya están en electrónico estos… Bueno, pero parece que no le están llegando a presidente esas cosas. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Algunos países que tienen indicadores de desarrollo humano más bajos que México, parece que están teniendo resultados mejores. Ejemplo, pongo India, tiene una población diez veces mayor a la nuestra y tiene diez mil muertos menos. ¿Cómo es esto posible? Dado que parece ser que nosotros, en teoría, deberíamos tener una capacidad de manejo de este tipo de emergencias mucho mayor que países como India. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, no recuerdo… ¿De qué medio dijo usted qué es? El heraldo de México. El heraldo de México. Es que me llama la atención… Es la primera vez que viene, ¿verdad? Como un trae cubrebocas, CN95, no lo reconocía. Le recomiendo con todo gusto que revise la conferencia de ayer. Liliana Noble, de Pulso Saludable, aquí presente, comentó o preguntó sobre esto. También en el Pulso de la Salud, que es los martes por la mañana, junto con el presidente, es la conferencia matutina que tiene el presidente todas las mañanas, hablamos de esto, porque alguien preguntó sobre el tema del cubrebocas. En síntesis, y sí también le recomiendo no imprimir, hay que tratar de conservar el ambiente, la evidencia científica hoy está muy ampliamente disponible, como acaba de señalar nuestro secretario, hay más de 35 mil artículos de distintos temas que tienen que ver con COVID. Y uno de los temas de interés público en todo el mundo ha sido el tema de los cubrebocas. Le resumo con mucho gusto, para usted y para la audiencia, si alguien comparte su inquietud, lo que comentábamos ayer y que hemos comentado en innumerables ocasiones. También le recomiendo coronavirus.gov.mx, es el portal de gobierno donde están los lineamientos técnicos. Busque uno que se llama Guía de Control de Infecciones, que lo coordinó la doctora Alexe de la Torre, ayer estuvo aquí con nosotros también, ella es una especialista en este tema, control de infecciones, es infectóloga. Y este lineamiento lo revisamos periódicamente conforme surge alguna evidencia científica relevante, ese y todos. Pero en el caso de este, hay indicaciones específicas sobre el uso de cubrebocas, sobre dónde es más útil y sobre el correcto uso, que es algo muy, muy importante. Uno de los elementos que ahí se describe es cuáles son los cubrebocas que pueden tener la eficiencia suficiente en términos de filtrado para potencialmente reducir el riesgo de inoculación o de inspirar las partículas líquidas que contienen los virus provenientes de una persona infecciosa. Por cierto, el que usted trae es un N95, este generalmente se recomienda solamente para las personas que están en el campo clínico, particularmente en los procedimientos que generan aerosoles, como la intubación endotraqueal o las tomas de muestras. El cubrebocas en general, como decíamos ayer, es un aditamento útil para disminuir significativamente la propagación de partículas a partir de la nariz y boca de alguien infectante. Su uso comunitario masivo puede contribuir a disminuir la probabilidad de que una persona con potencial infectante contagie a otras. Y hay un elemento que es crucial y es donde la evidencia científica tiene todavía un área muy, muy grande de imprecisión o de ausencia de evidencia, entre otras razones porque resulta muy complicado generar evidencia útil al respecto. Y es el uso correcto versus el uso no correcto. Hay un artículo muy importante en este sentido, con suerte es uno de los que usted ya imprimió, que se publicó en la revista Lancet hace tres semanas. Está basado en un método de generación del conocimiento, que es la modelación matemática. Y en términos gruesos la conclusión es que si prácticamente toda la población usara consistentemente el cubrebocas todo el tiempo, eso aunado a otras medidas, la sana distancia, lavarse las manos, quedarse en casa si se tienen síntomas, podría contribuir a una reducción, ahí consideran alrededor de unas tres decenas porcentuales del riesgo de propagación. Entonces, en suma, y es lo que decíamos ayer, por eso le recomiendo ver tanto la conferencia en la mañana como la de la tarde, el gobierno de México ha recomendado el cubrebocas no de ahorita, desde el inicio, vea las guías desde el inicio de la epidemia. Y eso sigue vigente, ayer aquí mismo yo me puse un cubrebocas para ilustrarlo y recomendamos el uso de cubrebocas, puede ser un elemento que junto con otras medidas contribuya y no descuidemos tampoco las otras medidas.